En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 2, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eran las 7 de la mañana, me sentía cansado y enfermo. El aire acondicionado de la gran sala donde se había celebrado el congreso al que asistí en los estudios de Nuevo Tempo, en Jacareí, cerca de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, me había enfermado. Tuve que salir rumbo al aeropuerto a las 2 de la mañana para viajar a Miami con escala en Lima. Necesitaba dormir, recuperarme. Habían sido días de intensa actividad y me esperaban días en los que necesitaba dar el 100% de mí, pero realmente no tenía fuerzas. El cansancio y la tos no me dejaban conciliar el sueño. Cerca de mí, en el avión, una madre con su niño luchaba infructuosamente por calmar el llanto desconsolado de su bebé. Tuve entonces que aplicarme todo lo que había escrito y enseñado sobre psicología positiva y transformar mi pensamiento negativo en pensamiento positivo. En un sentido trascendente, cuando nos sentimos cansados de arrastrarnos por esta vida como gusanos, amenazados por toda suerte de desgracias, cuando al repasar la noche de nuestra vida nos encontramos solo con fracasos y con frustraciones, con sueños rotos, con multitud de sinsabores y con toda suerte de injusticias, tenemos una maravillosa alternativa. Podemos dejarnos envolver por la seda protectora del amor de Dios y morir a todo lo que quedó atrás, permanecer encapsulados en la crisálida del amor divino hasta que se produzca en nuestra vida la metamorfosis, el cambio radical. Una nueva dimensión, una vida de libertad que nos permita compartir el néctar del servicio a los demás. Entonces podremos dejar de encerrarnos en nosotros mismos y volar. Volar tan alto como nos sea posible, compartir lo mejor de la naturaleza que Dios nos ha dado, hacer de este mundo algo mucho mejor de lo que lo encontramos y disfrutar cada instante como si fuera el único de toda nuestra existencia. Y recuerda que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.